This is the remix Tú te fuiste mami, yo me quedé aquí Siento que ahora el frío se adueñó de mí Yo no pude seguir Y tú seguirás en mí Sigo pensando ¿Qué habría pasado si hubiese hecho algo? Y por no intentarlo De a poco tus ganas se van desgastando Y hoy me duele saber que ya no estás aquí No supe lo que tuya hasta que lo perdí Cuando tú digas que esto llegó a su fin Los dos sabemos que estás hecha pa' mí Perdón por no contarte lo que sentí Es que no pude ni explicármelo a mí No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó No puedo soportar un día sin vos Nena, tal vez amarte ha sido un error No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó No puedo soportar un día sin vos Nena, tal vez amarte ha sido un error Vivo desorientado, baby Desde que tú no estás No existe el tiempo, ni el espacio, ni la libertad No entiendo cómo no lo vi Pasarte sincero en el fondo Aunque duela mi vida Yo lo presentí Como sin decirlo en el fondo En tus ojos de ya que tú ibas a partir No me pidas que deje de amarte Ni que el tiempo ayudara a olvidar Y solo quiero volver a abrazarte y recuperarte Y aunque pase el tiempo no te olvido Sigo aquí en la calle dos donde nos conocimos Y aunque no supe demostrarlo yo me enamoré Y yo no quería perderte Y ahora te vas y aquí me quedo yo Por más que digas que esto lleva su fin Todos sabemos que estás hecha pa' mí Perdón por no contarte lo que sentí Es que no pude ni explicármelo a mí No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó No puedo soportar un día sin vos Ey, ni la tal vez a amarte ha sido un error No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó Sigo esperándote en la calle dos Oh, 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 oh Ni la tal vez a amarte ha sido un error No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó No puedo soportar un día sin vos Baby Nena, tal vez a amarte ha sido un error No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó No puedo soportar un día sin vos Nena, tal vez a amarte ha sido un error Baby Everybody make a big one This is a big one Mía Dímelo que escucha ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.